El día de hoy estamos mostrándole un poco a la gente el televisor OLED DELGE, es el primer televisor curvo del mundo. Y esta es como la joya nuestra, es el mejor televisor que tenemos ahorita en el momento. Esto es fibra de carbono reforzada con polímeros, entonces es una estructura más fuerte, más resistente que el acero. Para los amantes del cine, los que les gustan los cinéfilos, van a poder apreciar una experiencia tipo IMAX en sus hogares, van a tener una calidad de negros muy profundos. Para los gamers, el pelado de 15 años, el que quiera jugar, va a poder conectar su consola HDMI a una resolución muy buena, Full HD, y las transiciones van a ser perfectas. No vamos a tener el efecto fantasma, que es muy típico de los juegos. Más allá de un televisor curvo, es la televisión que vamos a tener en los próximos 10 años. Así como LED borró un poco y sacó del mercado LCD, va a pasar lo mismo con el LED. La transición va a ser hacia OLED. Un televisor de tan solo 4,3 milímetros de espesor. Es tan delgado como un lápiz. Tiene los parlantes transparentes. Esto es un proyecto muy interesante. Estos son los parlantes. Son una tecnología que se hizo en conjunto con Cayocera. Son de menos de 0,01 milímetro de espesor. Y nos dan hasta 40 watts de potencia. Con este control, que es una tecnología que llevamos más de 5 años en el mercado, uno damos una experiencia de usuario mucho más intuitiva, donde podamos es tipo como si fuera un mouse. Y aquí vamos a ingresar a la plataforma Smart TV. Acá es muy interesante para que vean el tema de los negros. Parece que estuviera esta casilla levitando, pero es precisamente porque acá yo no estoy generando un negro. Realmente el pixel está apagado. Puedo grabar contenido. Básicamente, acá puedo escoger qué calidad le pongo a grabar. Acá vamos a poner, inclusive esta se puede hacer ediciones de lo que grabe para cortar pedazos que yo no quiera repetir. Otras funciones muy interesantes. Una, esta es cambio de control por gestos. Acá van a ver. Acá él me interpretó que era un 7 y se me va a ir al canal 7. Adicionalmente, ya que estamos conectados, hay una función muy importante que es la búsqueda por voz. Entonces, desde el Magic Motion, activo la función Selección Colombia. Y la detecta automáticamente. Ahora tenemos el televisor de 84 pulgadas L-A980T. Este es un televisor 4K. ¿Qué es 4K? 4K son 4 veces la resolución Full HD. Un poquitico para aterrizar más este concepto es más detalles, mejor calidad de imagen, enfocada siempre al detalle, a la nitidez que vamos a tener en este tipo de formatos. Es lo equivalente a 4 televisores de 42 juntos. Cada uno de Full HD. Esta es como la mejor relación que podríamos hacer con lo que tenemos en los hogares hoy por hoy. Estamos un poco más adelantados al contenido actual, pero sí es importante ver cómo poco a poco algunos partners nuestros, como puede ser inclusive Netflix, comienzan a generar contenido 4K y lo ponen a la disposición del público. YouTube también es una fuente interesante de contenido 4K que la gente no sabe. ¿Pero qué pasa si no tengo contenido 4K? Este cuenta con un procesador que es el Ultra HD, que básicamente coge las imágenes en Full HD o la imagen y yo las trata de simular, las escala y las mejora la calidad. Obviamente no es lo mejor, pero sí nos va a generar una experiencia mucho mejor que cuando tenemos contenido HD o Full HD inclusivo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo el contenido que ya tengo, lo puedo poner en 3D, tan solamente oprimiendo el botón. Y ya lo dejo configurado en 3D. Para un jugador, un gamer, el niño de 15 años o hasta el más grande que también le sigue gustando el tema, puede aprovecharlo.